DJ Cuervo Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Que ya pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la red amicha de mi amor Así como tú me haces sufrir Vas a sufrir Y aunque te vea llorando Aunque me vea llorando Te gritaré que no Sigue Sigue Por la que de mí Mañana será mi revancha Solo no te haces sufrir Me la de mi Más sola no te haces sufrir 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 Recordando tu querer Y pensando lloraba Mira que yo tengo fe Que tú nunca me olvidabas Mira que yo tengo fe Que tú nunca me olvidabas Mala mujer no tiene corazón Pero no Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Pensaba que me querías Y tú nunca fuiste buena Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Mala mujer no tiene corazón Pero no Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Música Cuantas veces escribió sobre el amor Mis poetas lo intentaron definir Hasta hoy no ha existido el inventor Que nos cuente los misterios del amor Música Cosa tan rara cuando lo añoras Ayer amor Cosa tan rara cuando lo esperas Venga a tu casa Música Ayer amor Cosa tan rara Ay es una cosa divina Es una cosa bonita Ayer amor Ayer amor Cosa tan rara Los misterios del amor No son fáciles de entender Ay es una cosa Cosa tan rara El amor es una cosa Si igual y poderosa Mi gran sabor Ay es una cosa Ay es una cosa Cosa tan rara Pero es una cosa divina Es una cosa gordita Y chiquita Pero que rica Música 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 Yo no puedo olvidar Porque me diste en el agua Que baño tu timidez Bajabas en la quebrada Hay agua que hace perder No te cuyo que está clara El agua baja de allá Para limpiar mi pesada Música 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 Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar Ay es agua Me dice su Me dice su El agua Agua precalificada Me dice su El agua Agua precalificada Me dice su El agua Agua precalificada Agua yo quiero beber Me dice su El agua Agua precalificada Agua 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 Música Agua Música Y yo le dije Veré mi chica, que chica no te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has fijado en mí Veré mi chica, que chica no te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has fijado en mí Veré mi chica Tú eres mi chica Pasito tídate Mi chica no es más hermosa Tú eres mi chica Y tú eres mi niña hermosa De mi corazón la más preciosa Mi chica no es más hermosa Tú eres mi chica De mi chica no es más hermosa Eres la reina, la más preciosa De Chicago la más hermosa Gloria y mi chica Ay chica donde yo conocí Y yo me enamoré Gloria y mi chica De Chicago la más hermosa Gloria y mi chica Eh, caminando la vi Caminando la vi Gloria y mi chica De Chicago la más hermosa Gloria y mi chica Vaya mi mano seguro que sí Ay, te enamoré de ti Ajá Jujito la lea Para Aconso Allá En los Estados Unidos Para Aconso Allá DJ El Cuerpo Es un caso de la vida real Ojalá nunca toque Las puertas de su hogar Ana Milet Tú no tienes No tienes la culpa Que tu niño esté llorando Y su padre no cumpla Ana Milet Tú no tienes No tienes la culpa Que tu niño esté llorando Y su padre no cumpla Fue tu inocencia Fue tu inocencia joven mujer Al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día No supiste obedecer Porque como Pedro por su casa Aquel hombre se paseó Con la risa te engañó Se robó tu corazón Se robó tu corazón No llores No llores Mi niña no llores No llores más No llores No, 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 no No llores Mi niña no llores No llores No llores más No llores más No, por favor Te pintó pajaritos en el aire Te pintó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Te pintó pajaritos en el aire Tu hermana, tu papá Tu mamá, tu abuela Los pajaritos en el aire De donde sepa Se muere la vieja estela Los pajaritos en el aire Tu, su adoración Los pajaritos en el aire Tu, su adoración Los pajaritos en el aire Ana Milen, Ana Milen, Ana Milen Los pajaritos en el aire Miserable No la niegue Por unos pesos más que tiene Yo te burro Sé un poco más Obre y de la cara Contigo por Dios Que te sale bien cara No fue una mujer La que engañaste Es mi niña y no hay razón Para perdonarte Miserable 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 Cómo llora, presiente que es pecadora Pecadora, pecadora Cómo llora, presiente que es pecadora Mijita la menor, la toque de pregunta que le pasó Porque se echó la barriguita de Cristina Cómo llora, presiente que es pecadora Que confundida esta virena, que ni a la esquina sale Pa' que se muera de pena Cómo llora, presiente que es pecadora Pero el yo no sé que es así Aunque más tarde, que llegue una canana Cómo llora, presiente que es pecadora Pecadora, pecadora Pa' que se muera de pena Desde esta noche cambiará mi vida Desde esta noche, desde esta noche No quiero ser ya más abandonado No quiero serlo, no quiero serlo Cuántas días he derramado Cuántas noches fui desdichado Ella decía que era culpa mía Que emulaba yo su libertad Yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Si, un día te has sentido enamorado No, no digas que la quieres, cállalo Yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí, tengo yo esta fiesta Pero sin ti ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica está! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica está! ¡Fiesta! Esta fiesta en que descubrí su amor ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica está! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica está! ¡Fiesta! Esta fiesta en que descubrí su amor ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta!